11 de mayo acá estamos en la avenida santa fe la hermosa santa fe de capital federal rumbo a quilmes en una hermosa mañana a ver cómo está la pesca de los pejerreyes y 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 un grupo de primera bueno acá estamos con Gustavito Almela hoy 11 de mayo saliendo al pesca acá en Quilmes, bueno, como viene la temporada? arrancó con linda, con mucha cantidad si bien no están saliendo los grandes que estamos esperando, la pesca está buena nos está tocando hoy un día increíble un grupo de primera mirá, mirá que es esto esta banda, es terrible esta banda equipazo de primera estamos con esperanza de una pesca viento sudeste si, estamos con viento sudeste, las condiciones ideales está el río inflado buena temperatura así que nada, hay un poco de variada pero hoy ya con estas condiciones yo creo que ya hoy va a ser todo Pejerrey de una estamos acá saliendo del náutico de Quilmes otra temporada acá en el náutico así que los esperamos y acá con la gente del espectador con Gaby que los traía mucho hace mucho que no los veía así que muy contentos arrancando la temporada de peje una vez más gracias Guti bueno, vamos a poner imágenes dale si, si, si que inventaste a ver la cruz línea la bigotera balancín grande y esta boya que parece un mojarrero está hecha a propósito y la última boya jamás se va a enredar con esto mirá como bailan los balancín espectacular vamos a probarlo vamos a probar la bigotera la idea estuvo buenísimo y 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 muy bien muy bien hasta hasta el hasta el dueño del programa pesca acá es una cosa de loco esto no 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 con la boya acá que vamos acá acá se está armando esto parece un tendedero ya y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.